Sabrina Sabrok vuelve a dar de qué hablar con sus declaraciones, luego de anunciar que ahora tiene serios planes de entrar al quirófano para hacerse una vaginoplastía y así rejuvenecerla. Respecto a lo que opinan otras mujeres de que ella se dedique al, la ex modelo del extinto programa, La Hora Pico, comentó que no le afectan las críticas pues se siente a gusto por lo que es, o una degenerada. ¿La verdad es que soy una degenerada? ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!